Sé que te han herido una y otra vez, que tienes ganas de correr al fin del mundo. Sé que duela cuando intentas sonreír, que lo que quieres es dormir, porque si despiertas lloras, lloras, tanto que parece lluvia, déjame cuidarte a ti, de ti, sé que tienes el alma rota, 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 y que piensas que eres sí, repararte, déjame, déjame repararte 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 y repararte y repararte y 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